No mames wey, mire esa mamacita Dale otro tequila pa' la baby Que cuando bebe se convierte en una diabla Y así se suelta ma Ella es lo que quiere Quiere que la ponga, que la ponga, que la ponga Que la ponga a agarrarse los talones Dale otro tequila pa' que vea como se pone No se muñe, no es la que ella fuma blones Quiere que la ponga, que la ponga, que la ponga Que la ponga a agarrarse los talones Dale otro tequila pa' que vea como se pone No se muñe, no es la que ella fuma blones Ella fuma blones por montones Cuando bebe se pone Rabiosa como perra cuando escucha los reggaetones Y si bebe tequila, ahí recarga pila Pierde el conocimiento y se convierte en asesina Asesina del perreo Perreo que rompe duro Duro contra el duro, verlo oscuro Yo te lo juro que hice un pacto con el diablo Porque ella es una diabla Se hace la santita pero lo mata en la raya Y si tú no se lo pones Otro se lo va a poner Ella que sin cojones le tiene el ojo del dore Porque tiene mucha plata Plata que compra todo Compra lo que ella quiera Lo que le salga del toro Ella es peligrosa cuando bebe Rápido te convierte en tata Porque sabe que a nadie le debe Por eso a Tobito lo mata Ella es peligrosa cuando bebe Rápido se convierte en tata Porque sabe que a nadie le debe Por eso a Tobito lo mata Quiere que la ponga, que la ponga Que la ponga a agarrarse los talones Dale otro tequila pa' que vea como se pone De ese moñero en la que ella fuma blones Quiere que la ponga, que la ponga, que la ponga Que la ponga a agarrarse los talones Dale otro tequila pa' que vea como se pone De ese moñero en la que ella fuma blones Su malice entre malvada, cuando ella se enfada Su linieta que corta más afila que una espada Nadie le diga nada, porque habrá problema Se forma un zapafuera que no lo paga ni fema Mejor picha pa' loco, no se rompan el coco Ella es imposible, más fuerte que un puño loco Su cuerpo es provocante, su lengua es dominante Tiene más municiones que los mismos fucking gantes Deja la que bella que es, y se nube completa Ella es impredecible, como vale la ruleta Cometela completa, si no pues no la toque Ella es como una rola cuando te explota el cocote Ella es peligrosa cuando bebe Rápido se convierte en sarta Porque sabe que a nadie le debe Por eso a Tobito lo mata Dale otro tequila pa' la baby Que cuando bebe se convierte en una diabla Y así se suelta más Ella es lo que quiere Quiere que la ponga, que la ponga, que la ponga Que la ponga agárrese los talones Dale otro tequila pa' que vea como se pone Desemmoñando en la que ella fuma blones Quiere que la ponga, que la ponga, que la ponga Que la ponga agárrese los talones Dale otro tequila pa' que vea como se pone Desemmoñando en la que ella fuma blones Órale güey Estábamos en receso Preparando el vendedero guayeteo Los nativos Jai Toli Con la película Listo bebe En The Movement 2 Rayan La mente del equipo los controles He 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 he, he 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 he